hola a todos soy manu gamer y hoy estamos en la segunda parte de basto basto horario school que es un hashtag que me he creado que es una hashtag que me crearon para el horario del canal principal si no viste el vídeo ir a verlo así que empezamos son series para cambiar en el canal de manu gamer y lo vamos a hacer en serie así que eso será skylander y marina y después nos concentramos en que nos concentramos así que adiós darle like suscríbilo con vuestros amigos de nuevo, a ver, darle like con 1500 likes haré la tercera parte que será el haul de material escolar así que así que adiós